¿Qué tal? Yo soy Van Guas, bienvenidos a Raro Cinema. Qué bueno que están conmigo aquí en otro domingo de Godzilla. Bueno, yo creo que ya les había mostrado este Gaigan, ¿o fue este Gaigan? Bueno, uno de los dos es pirata. ¿Adivinen cuál es pirata? Los voy a poner más de cerca. ¿Cuál es el pirata? Bueno, creo que ni yo sé cuál es el pirata. Y el pirata es este, de color más bonito, y el que yo les había mostrado creo que era este, que este sí es Bandai. Estos, pues, Kaijus de este tamaño son súper cool, me encantaría tener todos los Kaijus de Godzilla de este tamaño. Sería genial, pero no los tengo, pero son bastante difíciles de conseguir en ocasiones. Así que, bueno, estamos con la segunda parte de esta trilogía de películas anime. De originales de Netflix. Esta película se llama Godzilla City on the Edge of the Battle. Es una película del 2018, así que tuvimos que esperar básicamente casi un año para ver la segunda parte de esta película. Esta película está clasificada PG, dura 1 hora 41 minutos y está catalogada como animación, acción y ciencia ficción. Es básicamente lo mismo que en la película anterior. Todos los aspectos técnicos son idénticos a la película anterior. No cambia nada, la musicalización es lo misma, no tiene el tema de Godzilla y... Bueno, vámonos al spoiler entonces. Esta película empieza en el espacio y estos cuates vieron cómo fueron destruidos todas las bases del espacio. Van a escanear la tierra y se van a ir, porque no pueden esperar a ver si hay sobrevivientes. En la tierra, recordamos la escena After Effects, sí hay sobrevivientes. Está este cuate, se despierta y lo primero que hace es ponerse su traje. Cuando no lo necesita, esta chica llegaba con unos frutos a darle de comer. La humanidad sobrevivió. Cuando él le empieza a seguir mejor el impulso de su nave para ver si hay algún sobreviviente. Ella solo le está siguiendo, pero cuando hay algunos enemigos, ella lo ayuda. Se presenta a él con... Ella están los pocos sobrevivientes que había, que es la chica, el científico, el militar y alguien más. Ella logra dispararle a este enemigo loco y ve que es un humano. Y es la chica que salvó a este dude, pero está súper enojada y súper ágil y tira o arco y flecha. De pronto aparece esta chica, pero ya como de buen humor. Ella me dijo, ella es buena. Ellos están rodeados por un montón de gente y nos damos cuenta que son gemelas. O sea, ellos los llevan a su base subterránea, que la verdad está bien cool. Y ellas tocan una pared haciendo que psíquicamente esta raza se comunique con ellos. Ellos son humanos y hablan español o inglés o japonés, depende en qué idioma lo estés viendo. Y entonces les explican que ellos llegaron a la tierra, que ellos son terrícolas. Llegaron desde el cielo para matar a Godzilla. ¡Qué casualidad! O sea, son las casualidades de la anime. Está todo el planeta. Pero ellos aterricen allí, donde obviamente está Godzilla, donde obviamente estaba el hijo de Godzilla. Y donde obviamente está esta raza de humanos evolucionados de una forma así. Bueno, este cuate dice que ya tienen la fórmula para matar a Godzilla. Y que entonces lo van a hacer. Justamente empiezan a buscar su armamento para reunir lo poco que quedó. Desde el espacio ya se van a ir de ahí. Porque han pasado 48 horas y han escaneado el planeta y no encontraron a nadie. Pero este alienígena les dice que se esperen un momento. Porque sí, sí hay sobrevivientes. Llegan a la tierra estos soldados y obviamente ya tienen armamento para defenderse. Hay una cosa llamada nanotecnología, nanometal. Estos terrestres evolucionados tienen este metal. Como que es inteligente, entonces se autoduplica. Ellos entonces agarran el metal, lo ponen con esta cosa y hacen que se impregne de este metal. Estos cuates dicen que esta es una tecnología increíble y genial. Y que ha tenido 20.000 años de evolución este metal. Y por eso se comporta de esa forma. Así que estas dos chicas van a acompañar a estos cuates a buscar a Mechagodzilla. Encuentran una ciudad completa. Esta es llamada la ciudad Mechagodzilla. Así que el plan de ellos es obviamente entrar a este lugar, activar las computadoras. Y se dan cuenta que Mechagodzilla evolucionó en 20.000 años. Y se volvió esta ciudad completa con este nanomaterial. Porque Mechagodzilla fue destruido. Y nunca lo pudieron usar para defenderse en esta realidad de Godzilla. Ellos lo que van a hacer es que tienen unos exoesqueletos que vuelan. En lugar de las motitas estas, les ponen este metal para que puedan volar. Los de esta tribu, podríamos decir, evolucionada humana, están muy preocupados porque se pueden cumplir las leyendas. Mientras tanto, ellos por la noche hacen una prueba de este exotraje volador. Bien cool. Tienen una última reunión y les dicen que van a dar todo de sí para lograr hacer este plan. Ellos van a poner una trampa, como pusieron una trampa al hijo de Godzilla en esta ciudad. Básicamente en medio de la ciudad. Porque esta ciudad, como tiene conciencia, va a lograr atacar a Godzilla. Atraen a Godzilla allí. Vemos a Godzilla finalmente, ya que la película va por una hora y diez minutos. Y ellos, pues todo ha sido bla 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 bla. Es algo aburrida esta película por eso. Pero como les repito, tiene todos estos clichés del anime. Entonces el héroe quiere ir a matar a Godzilla. Los de esta tribu ven todo desde lejos. Como ha pasado con Godzilla antes. Godzilla es gigantesco. Ya sabemos que miren como 300 metros. Ellos se ponen estos trajes que tienen un poder de la gran diablo gracias a este metal diminuto. Y van a atacar a Godzilla. Y es genial ver a Godzilla abajo de las nubes. Y estos cuentes volando, tratándolos de atacar. Godzilla tira varios rayos porque no solo tira uno. Es bien cool ver y escuchar el grito clásico de Godzilla. Y verlo envuelto en estas llamas. Y ellos empiezan a pelear y a pelear y a pelear. A tratar de debilitar su Skull Protector. Estos cuentes logran que Godzilla caiga en la trampa. Llenan de este líquido. Se empiezan a atacarlo brutalmente. Y logran que Godzilla se quede ahí inhabilitado. Es bastante inestable. Pero el cuate este militar está corrompido por este metal. Corromperlos a ellos. Y temer que ellos sean estos seres locos con este metal. Entonces le dicen que la única forma de derrotar a Godzilla. Es cometiendo suicidio. Y matando a Godzilla estrellándose en la cresta. Pero los demás les dicen que no. Que no puede ser esto posible. Entonces el científico logra comunicarse con este cuate. Y le dice que no lo haga. Lo que va a pasar es que Godzilla está tan sumamente inestable. Que cuando ellos estrellan en Godzilla. Y lo destruyan. La explosión va a hacer que acabe con el planeta completo. Entonces no pueden matar a Godzilla todavía. Porque si lo matan con esta explosión. Van a acabar con el planeta completo. No lo van a poder venir a habitar hasta dentro de... Si pasaron 20.000 años. Tienen que pasar tal vez 2 millones de años para volver a la Tierra. Y este cuate corrompido por el metal. Hizo que la chica también se le inyectara de este metal. Pero ella trató de rechazarlo con todo lo que pudo. Y él llegó a ayudar a esta chica. Y la fue a dejar por allí. Mientras que este cuate fue a atacar a este cuate de metal. Que era su director de seguridad. Para matarlo. Y que él no logre matar a Godzilla. Godzilla se recupera un poco. Tira su rayo. Y destruye la ciudad de Mechagodzilla. Y se va por allí caminando. Fin. Bueno. Esta película tiene una escena after credits. Tiene que unir las inteligencias artificiales del planeta. Porque va a llegar algo más del espacio. Y solamente Godzilla puede defendernos. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de Chases de Radio Cinema? Le voy a dar un 2 de 5 de Chases. Lo mismo que el título anterior. Casi no sale Godzilla. Otra vez solo será Godzilla. Tiene todos los clichés del anime que te puedes imaginar. El dude que es protagonista va a ser el dude protagonista. Va a quedar vivo siempre. En esta película pues se muere este dude. Pero ya quedan menos. En la primera película se murió el líder. En la segunda película se murió el líder de los militares. Y ya solo queda la chica. El alienígena. Y el dude. Nuestro protagonista. Entonces ya solo quedan 3 personas. Pero también está esta raza nativa de la Tierra evolucionada. Entonces básicamente son estas dos chicas. Entonces seguimos teniendo 5 personas importantes. Desde el espacio. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si los van a llegar a rescatar. O si es un plan muy tonto. Volver a hacer una civilización en la Tierra. Sabiendo que Godzilla está allí. Y que no lo pudieron matar en esta trampa. Porque iba a matar a todo el planeta. Ustedes que están en el otro lado del Rando Cinema. ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No les gusta esta trilogía anime? Pero la están viendo porque hay que ver todas las películas de Godzilla. Qué cool si están haciendo lo mismo que yo. Viendo todas las películas de Godzilla. Porque eso es genial y estupendo. Cuesta bastante encontrar las películas. Porque algunas de las películas tienen derechos en streaming. En algún streaming legal. Y otras no. Otras las encuentras solo en DVD. Otras las encuentras solo en Blu-ray. Y cuando encuentras una colección en Blu-ray. No están todas. Es un desmadre total. A mí me costó muchísimo encontrarlas todas. Recuerdo que la primera vez que las encontré todas. Las encontré piratas en un post. Y las bajé todas. Pero obviamente tienen mala calidad. Así que para verlas ahorita. Me costó un montón encontrarlas. Pero estas tres están en Netflix. Porque son originales de Netflix. Entonces no es necesario sufrir tanto. Y creo que Shingo Godzilla también la encontrás en Netflix. Y bueno si no la encontrás más fácilmente. Porque te las dudas. Y las dos películas gringas las encontrás muy fácilmente también en algún stream. Creo que están en el stream de... ¿Cómo se llama esto? HBO Max. Que es aquí donde están todas las películas de Warner. Y eso está bien cool. Déjenme en los comentarios ustedes que opinan de estas películas anime. Yo los veo el próximo domingo. De Godzilla. Aquí en Raw. Sí. Hasta luego.